Muy buenas chavales, os traigo el nuevo Donkey Kong de Nintendo Switch A ver que os parece Esto tiene que estar canarlita esto, canarlita Esto es la intro De momento se ve que es parecido al Mario, tipo Los gráficos y todo es muy parecido al Mario Va a ver, fue yo, va a ver, fue yo Va a ver, fue yo Va a ver, fue yo Y me meto dos cojones, no es de arriba, me meto dos cojones Y me meto dos cojones Y me meto dos cojones, no es de arriba Oh, no tengo el intro, no esta, me van a ir los malos y ya esta, nos han dejado mucho. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Las brujas coges el aire Eh, malar hijo de perra Para que están encima de ellos y ya está, de momento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay algo? Vale, sigue rodando ¿A qué? ¿Qué? Y y X que hace ¿No? Está fuerte el mono, ¿no? No lo cojo ¿Ya, tío? Ah, vale, no se puede Eso es como guardar Un punto guardado Mira, que sabía que me iba a dar, tío Ah, que le puedes tirar cosas El moneda hace un montón de cosas, eh Con la tontería Ah, mira, ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? Ah, te mantiene A ver, de las cosas que hace el mono este, tío Vale, quita, quita Vale, vale Qué montón de cosas, eh Hay muchos movimientos, el mona, eh Esto sí que es verdad ¿Cómo era esto, tío? ¿Qué te Α? También, á Happiness ¿Qué tío? Si Aoda Es un punto de guarda perrita y es un punto de guardada. Pero es malo, digamos que es por mantenimiento en el aire. Es un punto de guarda. 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 Ahí hay aquí. Abajo, algo. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Si le he pasado por abajo Carme Cibio cuesta, ¿eh? Pero ahora yo creo que vuela, tío No, no llego lo que vuela, tío Estaba pensando que llego lo que vuela Y no, lo que ahora tengo menos Dos corazones solo Vale, lo hago hacer aunque esto si en este golero es un poquito chungo eh y 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